En un encuentro relámpago, lucharán a una caída con límite de 10 minutos. Réferee en turno, el triunfador del Japón. El réferi que se coloca como el número uno. El aplauso para Baby Richard. Aquí estamos, don Raúl Villarreal, en la dirección de cámaras, señoras y señores. Estamos en la actualización de Perú 77. En un match, relámpago a una caída con límite de 10 minutos. Señoras y señores, aquí tenemos a estos hombres que son rudos y técnicos, doctor Alfonso Morales. Amables amigos de Televisa Deportes, aquí estamos arrancando con el saludo cordial desde este coliseo cuando estamos en la reminiscencia. Este es el clasicismo gusano de Seda Llanes. Así es, doctor Alfonso Morales. Se recuerda también las luchas a una sola caída. Eran cinco y las dos últimas a dos de tres caídas. Leo Magadán. Así es, mi querido pistolero Llanes. Y la verdad, pudimos apreciar en toda su intensidad ese famoso pleito entre los capos y tus muchachos, doctor. Pero Magadán... Les dieron su merecido. Magadán, de verdad que no te mides cuál pleito si llegaron a agredirlos. Algo les dijeron, doctor. Nada les dijeron, estaban afuera del hospital para ir a saludar al rayo. Llegaron en la limusina sustraída de algún corralón. Y les hicieron señas. Ningún seña en Magadán. Llegaron y ¿sabes qué es lo peor? Le sacaron la lengua. ¿Sabes qué es lo peor? Que Choker. Choker tal parece que eres un traidor. No, doctor, él estaba volteado. ¿Sabes qué? Debes de estar en las buenas y en las malas. Ser solidario. Y le dijo, ay, yo no sé qué... ¡Álmate, qué bárbaro Choker, qué bárbaro! Señoras y señores, aquí está Pierrotito. Dando al traste con ese lazo al cuello. Sobre este pequeñín que es el último dragoncito. Un duelo equilibrado a todas luces. El pronóstico para esta caída única Pistodero Yañez. Se inclina la balanza hacia el científico por la agilidad y velocidad que tiene. Son las características del doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Bucano de Seda. Yañez Corona. Amables, amigos, aquí tienen ustedes la forma como proyecto enorme. El movimiento bien ejecutado, pero ahí se llega a lastimar con la butaca y con la parte de la tarima. Pero de inmediato, doctor Alfonso Morales está adelante, este pequeño dragoncito. ¿De qué están hechos los gladiadores de Obardo Magadán? Efectivamente, doctor. Son elementos que están bien construidos físicamente. Una geografía fortísima de estos hombres que la verdad se juegan el físico, se juegan la vida misma por agradar. Aquí vienen con estos movimientos elásticos. Pierrotito a la una, Pierrotito a las dos, Pierrotito con esta plancha de adentro hacia afuera, dando al traste con las aspiraciones del esteta. El movimiento de Pierrotito lo ejecuta bien, puesto que se apoya en la cuerda superior para lanzarse a fondo, doctor. Efectivamente, gusero de Celayán Escorón, estamos en esta confrontación. Una sola caída, diez minutos de duración. Y como se maneja coloquialmente Obardo Magadán, el gladiador está caliente en cuanto se enfríe. Te aseguro que el dolor va a aparecer y la lesión también. Solamente dos segundos contó Baby Richard, que es la máxima autoridad en este romba de batalla de 6x6. Gente atenta, expectante, al filo de la butaca, doctor. Querido Raúl Villarreal, yo sé que le vas a los rudos, que tenías que sacar esa máscara horrenda del tal Choker. ¡No hay! Y volvió, volvió a proyectar. Mientras tanto aquí tienen ustedes, vaya golpe, gusero de Celayán. En el movimiento de la repetición, está haciéndolo otra vez. Hizo lo mismo, pero ahora se fue más hacia adelante y se llega a castigar la rodilla derecha. Y este luchador también queda tendido por el golpe, Leo Magadán. Así es, pistolero. Aquí estamos viendo al dragoncito ingresar al romba de batalla de 6x6. Detrás viene Pierrot. Adelante con la batalla vienen ambos. Se encuentran en el mismísimo centro, en el vórtice. Y ahí son jalados hacia el mismísimo infinito. Son fuerzas que se oponen estos hombres. Pierrotito es el rudísimo de 5 estrellas, 7 suelas. Gran turismo, desducadora que prospera. ¡Ay, toque de espaldas! Dos segundos solamente, doctor. Y es impresionante, Leonardo Magadán, comendatore de Cuauti. Cómo estos hombres se están brindando. Y sabe, el último dragoncito que después de lo que apreciamos. De la forma como agredieron al enorme Super Porky. De la forma como acribillaron a Atlantis y apareció. ¡Ay, Marcus Magadán! ¡Alguien tiene que sacar la casta! ¡Alguien tiene que sacar la casta! ¡Y el coraje y la pasión! ¡Aquí está el ganador! Último dragoncito subido en el mismísimo Olimpo para saludar a los dioses. ¡Tu muchacho, doctor! ¡Enorme! ¡Qué manera de entregarse! Recuerden ustedes que estas son las confrontaciones de Centella. Esta es la habilidad, la entrega, es la enjundia, es la preponderancia. El propósito gusano de Celayanes es agradar a este que es el mejor público del mundo. Exactamente, doctor Alfonso Morales. Es una lucha relámpago a una caída con límite de 10 minutos. Y el movimiento exacto de este pequeño gladiador. Nunca, nunca dejó de sujetar el brazo del adversario para enredarlo y ponerle el toque de espada que jamás se iba a poder zafar. Y así se lleva la victoria, este pequeño dragoncito. Otro ángulo de la repetición. Vean ustedes que nunca dejó de sujetar el brazo. Y después enrolla a su oponente para girarlo y ponerle espalda plana, hombroslona. Y así Leo se lleva la victoria. Aquí estamos viendo el romba de batalla de la coliseo. Navegación 32 grados oeste, 4 grados norte. Somos terrestres y tenemos un mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es espectacularidad y entrega total. Está usted en Televisa. Deportes.